En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower, para tu amor al deporte. Powerade. Bueno Gonzalo, triunfa, se despertó el equipo en un primer tiempo parejo y después explota, ¿no? Sí, sí, la verdad que salimos a buscar eso, por ahí hay el lobo, el capitán lo acaba de marcar. Tuvimos momentos bajos, momentos altos, por lo que terminamos alto y podemos conseguir el truco. ¿Crees que Córdoba fue regular durante los 80 minutos o por momentos se va de partido? Sí, regular con respecto a la actitud, yo creo que siempre salimos a buscarlo, a querer ganarlo y a golpear al rival en tanto que un punto. Por ahí no se da, por ahí se cometen errores, pero lo bueno es que el intento está siempre. Bueno, y se hace falta levantar la mala imagen que había quedado con Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se planteó durante la semana, arrancamos con el pie izquierdo, pero creo que ahora contra Rosario lo pudimos regalarte. ¿Y cuáles crees que fueron las virtudes de Córdoba hoy? Nada, la garra, la paciencia, la actitud y para adelante y nada, y el bancarse cuando al compañero le sale algo mal, el aguante del compañero que tiene al lado es clave. Pensad ahora que si viene Cuyo, que acaba de perder con Buenos Aires por un marco muy grande, ¿cómo se encara con todo, con Cuyo? Como una final, nosotros cada vez que planteamos un partido, lo planteamos como una final, no nos sobra nada, y el equipo está muy comprometido para ir a lanzar a lanzar a lanzar. Bueno, muchas gracias.